Y ahora les comentamos que con 94 votos a favor, el Pleno del Congreso de la República aprobó el proyecto de ley que garantiza el derecho de posesión y propiedad comunal en los casos en que las parcelas sirvan para vivienda y sustento del comunero. El aprobado texto sustitutorio de las iniciativas que modifican la ley de comunidades campesinas plantea que se requiera el voto favorable del total de los miembros calificados de la Asamblea General de la Comunidad para llevar a cabo la extinción de la posesión familiar en caso de que la parcela sea usada para vivienda y constituya el único sustento de vida del poseedor o poseedores.